Pasan los años, pasan los gobiernos, los populares o los socialistas, pasan los años, pasan los inviernos, quedan los artistas, pasan las guerras, pasan las crisis, pasan la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas, pasan la belleza y la juventud, los optimistas y los pesimistas, pasan la peste, pasan la salud, quedan los artistas, pasan los decenas, pasan los censores, pasan hipócritas y moralistas, tiempos mejores, tiempos peores, quedan los artistas, si no fuera por Romero o por ese Partenón, ¿quién sabría algo de Grecia y su civilización? Roma sigue siendo Roma, aunque la quemó Nerón, no habrá censura que pueda, contra él, de Camerón. Hitlero ocupó París y toda Europa temblaba, pero nunca consiguió que la yo contadorara, el David de Miguel Ángel sigue tan despachatado y Franco consiguió que la maja se tapara, por eso no le tengo a las acciones, ni a la vejez, ni a los psicoanalistas, ni a los fracasos, ni a las frustraciones, porque soy artista, de penas que no sé, si bueno o malo, ni más, ni mucho menos, que humorista, que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista, y ustedes, al venir, me dan más fuerza, y no la censura, que se nos resista, ni crisis, que destruya esta fuerza, mientras ustedes fuéramos artistas. ¡Gracias!